Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Aquí estamos en casita y hoy nos acompaña Luz y familia. Así es. Ellas vinieron acá con nosotros pues porque ahora, como ya se les dijo en un video anterior, siempre después del rezo se les da una pequeña refacción a las personas que vienen a acompañar. Y pues, exacto. Y pues ahora ellas vinieron y ellas dijeron que iban a dar la refacción, que lo hacen de todo corazón. Pues nosotros aquí ahorita ya están preparando lo que se va a hacer. Lo que se trajo fue, se va a preparar unas deliciosas tostadas de lechuga con pollo. Lo que se va a utilizar nada más es la mayonesa, la lechuga y las tostaditas. Y acá tenemos lo que es el delicioso pollito. Que ya está aquí. Que ya está en la olla. Y con el tomate. Exacto. Que se va a preparar la salsita de tomate. Es lo que se le va a acompañar a las tostaditas. Ajá. Así es. A ver, ¿qué hacemos? Si echamos un gaseo en el café. Como nos agarró el agua cuando salimos. Ajá, así como hay veces que cuando viene el agua se pone heladito, ¿verdad? Entonces así se hace. Nosotros lo que hemos hecho es arroz en leche, arroz con chocolate. ¡Hola! Miren qué me apareció por ahí. La casa. La guapa de la casa. Y ahí cuando hay calor hacemos fresco, de horchata, de tamarindo y también gaseosa que les hemos dado también. Sí, como esa es la costumbre que tenemos nosotros, ¿verdad? De compartir, de agradecimiento a las personas que nos vienen. Ahí sí que hacer el favor de rezar. Porque ahí sí que no es nomás uno se pone a rezar. Exacto. Canta. Sí, cansa. Cansa tanto como rezar y estar de rodillas. Ah, sí. Sí. Y yo lo que he visto también que mi mamá hay veces que hace arroz con leche, arroz con chocolate y aunque haya frío siempre suda aún. Suelta que no mucho calor. Mucho calor. La lluvina como que alborotar más calor. Más calor. Así es, entonces venimos nosotros y decidimos con mi mami, ¿verdad? De venir a compartir esto aquí con ustedes. Como le digo a mami, ¿verdad? Somos como una familia. Hemos estado en los buenos y en los malos. Exacto. Ahí sí que compartimos el dolor, tanto lo que ustedes han pasado y lo que nosotros también, ¿verdad? Sí. Como les explicaba yo en el video del canal de Luz y Familia, el mes de mayo yo sé que es un mes de alegría, un mes donde... Ahí sí que nuestros hijos nos llenan de alegría, decir, ay, es el 10 de mayo, ya es su día. Sí, pero es una fecha que marca, nos marcó a las dos familias, ¿verdad? Tanto como a ustedes como a nosotros también. Así es. Entonces le digo a mami, vamos a compartir algo con ellos. Ya teníamos días, pero hemos estado muy ocupadas y no hemos podido. Ya hoy dije yo, le digo a mami, bueno mami, hoy hagámoslo. Le digo, vaya, está bien, mija, ¿y qué vamos a hacer? Preparemos unas delicesas tostadas. ¿Y de qué? Digo yo, no sé, me dice, hagámoslas de pollo. Me dice, vaya, ¿sabes, mamita? Digo, entonces, le voy a ver si no han hecho nada ellos. Le digo, y no. No, no se había hecho nada. No, no habíamos hecho todavía. Como ya después de que ya salimos del almuerzo, ya nos bañamos y todo, ¿verdad? Entonces ya decidimos con Canche qué es lo que vamos a hacer. Yo le digo a ella, Canche, ¿qué vamos a hacer? Entonces ella me dice, entonces ahí miramos las dos ideas. Ahí están compartiendo las ideas. Exacto. Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con Luz y familia, ¿verdad? De que ella, pues, quiso venir a compartir aquí con nosotros. Por las personas que vienen al novenario. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Paola. Que ellas, pues, ellas tienen ese deseo, ¿verdad? De compartir. Yo agradezco también porque, como dice Paola, ¿verdad? Nosotros hemos compartido con ellas. Hemos estado en las buenas, en las malas, en tristezas, en todo, ¿verdad? Y también como, este, también, este, mi Randolfito, ¿verdad? Él, pues, cuando ellas necesitaban, hacía algún mandadito que ellas no tenían quien se los hiciera. Ellos me llamaban a Randolfito. Él les hacía sus mandaditos. Y entonces ellas, pues, le tenían mucho cariño a él, ¿verdad? Y le siguen teniendo, ¿verdad? Siempre está con nosotros. Sí, yo sé que él está en sus corazones de ustedes, ¿verdad? Y de todos ustedes, también, él está en sus corazones. Para quienes lo conocieron, ¿verdad, Mara? Sí, para los que lo conocieron, para los que lo vieron en los videos, ¿verdad? Este, yo estoy muy agradecida con todos, porque me han mandado mensajes de palabra, dándome palabras de consuelo. Y entonces, pues, muchas gracias a todos. Y yo agradezco, ¿verdad? Por el aprecio que nos han tenido y que le han tenido a él también. Así es. Amigos, pues, creo que yo solo voy a grabar un video. Y, pues, los demás videos de la preparación de las tostadas van a estar en el canal de Luz y Familia. Y ahí pueden ir a checar también Luz y Familia, pues, les hacemos la invitación. Y, pues, ahí van a estar viendo la preparación de las ricas tostadas que hacen. Para chuparse los dedos. Exacto, así es. Y sus demás videos que también ellas hacen de recetas de comida, juegos y redes. Así es. Entonces, exacto. Entonces, voy a pausar el video aquí y al ratito vamos a quedar. Así es. Bendiciones, amigos. Bueno, continuamos con el video de los que se sigue, ¿verdad? Preparando lo que es ahorita, se está picando la lechuga. La lechuga. Ajá, porque de esas que se van a hacer las tostadas, de lechuga con pollo. Con pollo y salta natural. Ajá, y se le agrega mayonesa. Eso, sí. Entonces, lo que trajimos aquí está la lechuga. Ahí está la lechuga. Vamos a compartir hoy. Acá está el pollo que ya está menuzando. Ya está el pollo ya. Y el mochito de estas tostadas son las que... A mí como me gustan esas tostadas, son bien ricas. Aquí echaba el pollo, mamá. Ahí están ya. Ahí echó el pollo, mamá. Ahí echó el pollo. Apurándonos porque la hora se va rápido y a las 5 empieza, va, doña Mayra. Sí, a las 5. Ahorita, pues, ya están llegando ya, verdad, las personas ya que llevan el novenario también allá con mi cuñada. Que es la mamá de Lupe también. Sí, por eso es que él ahorita ya no siguió. Lupe, el otro muchacho que andaba con Chalito. Sí. El de él, el acabo de año de él va a ser mañana. Mañana. Es el hermano. Ajá, el hermano de Marisol. Ajá. Ajá. El de él es mañana. Ajá. Y como, este, pongamos de que mi niño, verdad, quedó luchando él por su vida. Entonces, este, ya, de ahí él fue a los dos días después. Ajá. Por eso el de Lupe es mañana 9. Sí. Ajá. Fue el mero día del accidente. Sí, fue. Y el once es el de, el del mío también. Ajá. Ajá. Sí, también. Ajá. Así es. Entonces, eso es lo que vamos a compartir acá con Mayra. Lo que son unas deliciosas tostadas. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos la lechuga. Acá estamos echando el pollo. Ya cuando está todo desmenuzado, entonces se va a echar. La mayonesa. La mayonesa. La mayonesa. Tenemos ya lista la mayonesa. A mí cómo me gusta eso, la lechuga con pollo. Es bien rico. Hasta solo así me gusta comérmelo. Sí, es riquísimo. Es bien rico. Por eso decidimos venir a compartir acá con ustedes. Sí, muchas gracias. Y esto es lo que estamos haciendo. Y siempre los invito, ¿verdad? Que nos apoyen ahí al canal de Luz y Familia. Mi familia. Este es el canal de mi mami, ¿verdad? De nosotros donde estamos ahí haciendo videos. Entonces, por eso fue que decidimos nosotros venir a compartir acá con Mayra. Y acá estamos apoyándola a ella también para dar este regalo para las rezadoras que van a venir. ¿Ya? ¿Ya van a venir? ¿Ya? Ya. Yo digo que ya. Sí, pues muchas gracias, ¿verdad? A ellas aquí al canal, ¿verdad? De Luz y Familia, ¿verdad? De que ella, pues, ella quiso compartir con nosotros y con las personas. Como les digo, ¿verdad? No me canso de decirles muchas gracias por este apoyo de que ellas, pues, quisieron venir aquí a compartir con nosotros, ¿verdad? Yo les agradezco. Muchísimas gracias. Y aquí, pues, ellas también están aquí ayudándome a hacer lo que ellas tienen en su corazón. Donarles a las personas. Sí. Mayra, Maytena, nosotros estamos aquí apoyándolos, ¿verdad? Porque sabemos que somos una familia y una familia tiene que apoyarse, ¿verdad? A veces nosotros le decimos, ¿verdad? Las palabras son los hechos que tenemos que demostrar nosotros a las personas. Remostrar que cómo lo apreciamos, lo queremos mucho, ¿verdad? Y también tenemos aquí a la viuda. ¿Por qué la viuda? La viuda. La molestaba mucho con Chalo cuando estaba chiquita. La chiquita lloraba, decía, mamá, Chalo mucho me molesta. Ay, no, mamá, decía. Sí, porque Chalo era un niño o era un joven muy alegre. Muy alegre. A él le gustaba jugar con las niñas y los niños. Él jugaba con todos porque ella estaba chiquita y entonces él la molestaba. Ay, te llevo, decía él. Ay, te llevo, decía él. No, no, decía ella. Porque ella estaba más pequeña. Ella estaba pequeñita. Y cuando... Entonces él comenzaba a reír. Ajá, y cuando supo lo de Chalito decía ella, yo soy la viuda de Chalo. Y por eso es que la molestamos mucho. No, todos sus hijos, Mayra, todos son muy respetuosos. Son muy respetuosos, siempre nos han respetado. Pero como le digo, cada uno tiene su forma de ser, sus diferentes cualidades, ¿verdad? Y todos somos diferentes. Chalo era un niño muy especial que con cualquier cosita él no se negaba. Es igual como cuando necesitamos algo, ¿vale? Sí. Mayra, será que está en Gelbín o está Juan Diego o Randolfito que me haga favor de llevarme o traerme algo. Y a veces me dicen, no está, pero aquí está el otro. Ajá. Siempre, entonces, ah, no, eso sí es duro, créanme, mis amigos, pero es duro. Es duro, ¿verdad? Sí. Porque ya no existe ya la persona que uno, pues, ha estado con uno, ha compartido con uno. Nosotros hemos, desde que él nació, ¿verdad? Desde que yo lo tenía en mi vientre, pues, ya uno les agarra cariño, ya yo sentí amor por él, ¿verdad? Buenas, ¿verdad? Sí, era un niño. Sí. Ay, yo sé, cuando nació, mi chalito, cuando nació, pesó nueve libras y media. No, no me acuerdo. Nueve libras y media. Yo, cuando me ingresaron al hospital, yo tenía, yo pesaba, este, no, no, vamos a ver, noventa libras pesaba yo con todo y él. Ajá. Yo estaba bien delgadita, no sé por qué. Sí, era bien delgadita. Sí, pero él era bien bordo. Pero Mayra, de por sí, así ha sido. Sí, así ha sido. Porque ha tenido más hijos, ¿eh? Sí, así es. Pura señorita se mira. Pura modelo. Sí. Y entonces, él fue el que pesó más. Ajá, ahora los demás sí han pesado menos. Pero como les digo, ¿verdad? De que, de que así es la vida, ¿verdad? Ustedes, ellos saben por qué hacen las cosas, ¿verdad? Aunque uno no quiera cuándo, uno va a querer, ¿verdad? De que un, su, su hijo, pues, duele. Ya no esté con uno, que uno sabe de que uno los tiene y todo, ¿verdad? ¿Cómo va a querer uno que le pase algo, algo así, ¿verdad? Mayormente así como un accidente, ¿verdad? En cambio, así, enfermedad de Dios, pues, uno lucha con ellos, uno les da una cosa, les da otra. Porque así fue cuando él se me enfermó, aunque sea con Montecitos, aunque sea con lo que fuera. Ahí lo curaban. Ahí lo curaban, sí. Y entonces, por eso les digo de que uno hace la lucha y así, en una cosa así, ¿verdad? Uno nunca se lo espera, ¿verdad? No, porque de repente. De repente, sí. Sí. Pero qué vamos a hacer, ¿verdad? Nada más nos queda pedirle a Dios y seguir adelante. Así es. Sí, es cierto. Por eso se dice que aquí estamos como Maya. Así es, bueno, muchísimas gracias también, ¿verdad? De mi parte, para el canal de Luz y Familia, ¿verdad? Por el apoyo, porque yo me puse también contenta cuando doña Mayra dijo que querían compartir una refacción con las que vienen a rezar, ¿verdad? Sí. Muy bonito de su parte, mucha amabilidad, ¿verdad? Hicimos rato, pero como les vuelvo a decir que no nos habíamos desocupado, como ahí sí que nos dieron favor de hacer almuerzo, si es lo que estábamos haciendo. Sí, pues. Pero hoy, gracias a Dios, hoy no hicimos. Entonces, hoy tomamos el día. Le digo, mamá, hoy se va a hacer, hoy se va a hacer, me dice. Sí, pues. Y gracias a Dios también de que nos, también Luz, ¿verdad? Nos trajo una corona también. Nos trajo una corona, ya la pusimos. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está la foto de él. Ahí está, muchísimas gracias, Luz. No hay pena, Mayra. Ella, pues, con todo cariño, ¿verdad? El aprecio que ella le tiene, ella le trajo una subcorona y ahí está. Muchísimas gracias. También a todos ustedes, muchísimas gracias, este, por, por ese, ese aprecio que le tienen a él, ¿verdad? Aunque él ya no está aquí con nosotros, pero está en nuestros corazones. Así es. Que de ahí no, no sale él, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes también, que Dios me los bendiga. Bueno, entonces, este, si quieren ver, verdad, todo lo demás sobre cómo se van a preparar las tostadas en el canal de Luz y Familia. Sí, sí, porque ahorita ya ellas van a grabar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, muchísimas gracias, bendiciones para todos. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós.